Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostrarte una página que te va a pagar por recibir mensajes. Tú en tu teléfono móvil te instalas la aplicación y ellos te van a pagar por cada mensaje que recibas de su parte. Es una página segura, no van a poder entrar a tu móvil, simplemente te van a enviar un mensaje, tú respondes ese mensaje en la aplicación y por ese hecho tú vas a ganar dinero. No te preocupes que no te van a llenar de mensajes, en realidad te van a enviar pocos porque dependerá de lo que quieran hacer los anunciantes en cada país. Ellos se utilizan para probar que realmente las comunicaciones funcionen, así que muchas veces no estará disponible para un país y sí para otro. No te vayas que este video te va a durar menos de tres minutitos, casi va a ser un short porque simplemente vamos a ver esta página en la cual vas a recibir dinero por recibir esos SMS. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Estamos hablando de MC Money, Mac Money, gana dinero por recibir mensajes. La tienen en inglés o en español o en francés. Tienes que descargar la aplicación, van por la 3.12.0. Así es como funciona, tú descargas la app en tu móvil únicamente Android. Esto no vale para iPhones, únicamente Android es el APK. La instalas, registras el número, recibes el SMS y ganas dinero. Mac Money envía mensajes de texto para probar y mejorar las operaciones móviles. Les ayudas a los operadores de móviles a trabajar juntos y desde luego cada mensaje que recibes te agrega más dinero a tu banco Mac Money. Dinero real, estos no son puntos, es dinerito. Dólares, contantes y sonantes. ¿Cómo ganas? Descargas la aplicación, sigues el proceso de registro, verificas el número con un mensaje desde luego, te envían un mensaje de prueba y cada mensaje de prueba también vale para ganar dinero. Retiras el dinero en cualquier momento después de alcanzar el mínimo. Atentos, porque el mínimo tampoco es igual para cada país. En India, por ejemplo, el mínimo es un dólar. Con un dólar ya pueden descargar. En otros países es distinto para cada país. Estate atento a eso. De vez en cuando dan bonificaciones, así que también puedes ahí ganar un poco de dinero más. Instalas y ganas solo con Android, es seguro. Instalas, recibes y se acabó. No hay nada más. Esas son las preguntas frecuentes del registro, del proceso general. Quería que vieras una cosa muy sencilla que es ¿Cuánto dinero ganaré? Te pagaremos por cada SMS que haya sido reconocido por nuestro servidor. La cantidad varía según el país y se muestra en la aplicación de MacMoney. Y luego dice, recibo dinero por cada mensaje de prueba que recibo. Obtendrás dinero por cada mensaje de prueba que MacMoney te envía a tu teléfono móvil. No incluye tus mensajes privados, desde luego. Tus mensajes no te los van a pagar. Y los teléfonos son compatibles todos los Android. Y si tienes alguna duda, pues te vas a preguntas frecuentes, cómo recibir mensajes y el tipo de teléfono. No son peligrosos, en fin, una serie de cosas. Tú simplemente tienes que instalarla y probarla. Vas a recibir tu primer mensaje en tres días. No es inmediato porque tienen que probar la red móvil. Te descargas la aplicación en un sitio web que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Registras el número telefónico y lo recibes. Se agrega a tu cuenta el dinero. Y cuando hayas alcanzado el umbral, solicitas el retiro de efectivo y retiras a través de Paypal. Los puedes contactar por WhatsApp, por Messenger o por correo electrónico. Es una empresa muy legal y está pagando de momento bien a la gente, simplemente por recibir mensajes, SMS en su teléfono móvil. Abajo te dejo el enlace y lo dejamos hasta aquí. Como ves, este video ha sido súper, súper cortito para decirte cómo puedes ganar dinero, pero simplemente por recibir mensajes en tu teléfono inteligente. Atento, no está en todos los países, así que entra a la página y mira si tu país está habilitado para generar con esta página y recibir SMS. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos!